Hola a todos. En el presente video resolvemos cuatro ejercicios sobre suma de fracciones heterogéneas aplicando el teorema. Primero definimos qué es una fracción. Tenemos un chocolate dividido en cuatro partes iguales. Escribimos como fracción. Abajo el número de partes en que se ha dividido, cuatro. Se llama denominador. Nos indica las partes iguales en que se divide la unidad o todo. Arriba anotamos el número de partes que se toma. Uno, dos, tres. Anotamos tres. Se llama numerador. Nos indica las partes iguales que se toman. Tenemos la fracción tres cuartos. Su numerador es tres, su denominador cuatro. Respondemos a la pregunta, ¿qué es una fracción? Una fracción es un número que se obtiene de dividir un entero en partes iguales. ¿Cómo sumar fracciones heterogéneas? Hay varios métodos. Nosotros vamos a resolver aplicando el teorema. Teorema. Tenemos la fracción A entre B más la fracción C entre D. El resultado aplicando el teorema. Se multiplican los denominadores. B por D. Se anota en el denominador. En aspa A por D. Anotamos en el numerador A por D. Copiamos el signo más. En aspa B por C. Anotamos en el numerador B por C. Ejemplo 1. Dos quintos más tres cuartos es igual. Multiplicamos los denominadores. Cinco por cuatro nos da 20. Anotamos en el denominador. En aspa, dos por cuatro es ocho. Copiamos el signo más. En aspa, cinco por tres, quince. Resolviendo el numerador, ocho más quince nos da veintitrés. El resultado final, veintitrés veinteavos. Ejemplo 2. Un séptimo más cuatro tercios es igual. Multiplicamos los denominadores. Siete por tres nos da veintiuno. Anotamos en el denominador. En aspa, uno por tres nos da tres. Más, en aspa, siete por cuatro, veintiocho. Resolviendo en el numerador, tres más veintiocho nos da treintiuno. El resultado final, treintiún veintiunavos. Ejemplo 3. Cinco octavos más dos séptimos es igual. Multiplicamos los denominadores. Ocho por siete nos da cincuenta y seis. Anotamos en el denominador. En aspa, cinco por siete, treinta y cinco. Más, en aspa, ocho por dos, dieciséis. Resolviendo el numerador, treinta y cinco más dieciséis nos da cincuenta y uno. El resultado final, cincuenta y uno entre cincuenta y seis. Ejemplo 4. Cinco sextos más dos octavos es igual. En el denominador, multiplicamos los denominadores. Seis por ocho, cuarenta y ocho. Anotamos en el denominador. En aspa, cinco por ocho, cuarenta. Más, en aspa, seis por dos, doce. Resolviendo el numerador. Cuarenta más doce es igual a cincuenta y dos. Se tiene cincuenta y dos entre cuarenta y ocho. Aún se puede simplificar. En el numerador, mitad de cincuenta y dos es veintiséis. En el denominador, mitad de cuarenta y ocho, veinticuatro. Continuamos con la simplificación. La mitad de veintiséis, trece. En el denominador, la mitad de veinticuatro, doce. Tenemos como resultado final trece doceavos. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, te invito a que te suscribas a mi canal. Haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video. Haz clic en me gusta, comenta y comparte.